Presentamos el Show de Hollywood Vengan todos, estoy volando, sí, sí Vengan, tengo una campanita Vengan todos al Show de Hollywood ¡Ey! Que tanta gente que hay No es cierto, chicos Sí Por última vez, nunca podré ser presentado Capita, eres la mejor Ni un pajarito Eres la mejor del mundo En realidad, por eso Que no sé si te puedo observar Eres mi pajarita del buzo No lanzo la pared La comeré Ahora, chicos Están mirando la tele Les presento que voy a aparecer Un nene conejo Abra casa ¿Qué hay de nuevo, viejo? No Todavía no Es el truco de magia Truco de magia Va a ser toda la vida ¡Au! ¡Soy! ¡Ay! ¡No voy a ir que el asesín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! ¡Tengo de atramar a mi nene conejo!